Hola amigos, soy Valentina Sandoval, viajando con ustedes y Teleurban. Les voy a hablar de un tema que es muy estresante y muchos estudiantes lo sufren, presión escolar. Muchas veces nuestros papás, tíos o los adultos en general creen que nosotros no nos tenemos que preocupar por nada, solo por la escuela. Y por eso a veces ellos tratan de decidir por nosotros. Pero hay que recordarles que ellos no ven en la escuela que nosotros también nos estresamos con exámenes, tareas, proyectos y calificaciones académicas. Por eso yo les quiero compartir algunos tips para evitar la presión escolar, los cuales son los siguientes. Número 1. Tu fortaleza interna y la confianza en ti mismo te mantendrán firme. Número 2. Rechaza los intentos de otras personas para convencerte y hacer algo que tú sabes que está mal. Número 3. No temas a decir no. Una de las palabras más importantes. Número 4. Siempre es bueno tener amigos que compartan tu ideología y sentimientos. Así te va a ayudar a estar más en confianza. Número 5. Acepta los consejos de los demás, pero nunca renuncies a tu propia opinión. No te estreses, respira y sigue con nosotros en Teleurban.